Hola que tal, como están amigos seguidores del periódico Noticias de Querétaro Me encuentro aquí sobre Avenida Tecnológica, exactamente en la locación del Club de Leones En donde una ruta del transporte público, la ruta 31 Con una camioneta particular, al parecer de una empresa pues se involucra en un hecho Donde dejan al menos 10 personas lesionadas, entre ellas un menor de edad Quien pues habría terminado con una lesión en la cabeza En estos momentos, autoridades, Carlos Rodríguez Di Vela dará pues una entrevista De hecho, vamos Gracias Bueno, en estos momentos pues este, el coronador del municipio de Querétaro, Carlos Di Vela va a entrar a cuadro Para explicar que es lo ocurrido Accedente de vehículo motor entre dos vehículos, uno de transporte público pro bus Y otro de un vehículo particular de una empresa de talleres mecánicos El coronador del municipio de la avenida Tecnológica, un hipercáncer Derivado de esta situación, uno se presentaba en daños en la estructura de la barba del Club de Leones Lo que se llama el Club de Leones Bueno pues lamentablemente, derivado de este accidente, hay nueve personas lesionadas Que se encuentran en este lugar Nueve de ellas en código, ocho de ellas en código, perdón, en código verde Y una persona, un niño en código amarillo Que va a ser trasladado ya en los próximos minutos Hacia el hospital de niño y la mujer Por parte del Centro Regulador de Emergencias Médicas Destacar muchísimo, como siempre, el trabajo coordinado entre todas las instituciones Tanto de seguridad pública como de cuerpos de seguridad, cuerpos de emergencia Policía Civil del Estado, Policía Civil Municipal, Bomberos Querétaro, Curroja Mexicana y el Centro Regulador Y bueno pues informarle a la ciudadanía que próximamente, en los próximos minutos Vamos a estar ya retirando los vehículos Con el objetivo de agilizar la vialidad aquí en la avenida Tecnológica ¿Daños estructurales a esta barba, Carlos? Solamente la barba, efectivamente la barba de aquí, el perimetral del Club de Leones Que va a estar siendo valorada por personal de gestión de riesgos De la Coordinación Municipal de Proyección Civil En cuanto se retiren los vehículos para ver cuáles son las condiciones Y evidentemente notificar a los propietarios para la próxima Pues para darle seguimiento con cuanto a la reparación de este cuerpo constructivo ¿La camioneta se estrella con un poste, Dillo, también es una estructura que se valoraría? Efectivamente, efectivamente ya notificamos a la Comisión Federal de Electricidad de este punto Para que puedan venir a verificar y en su caso Tenga que ser nuevamente colocada Una estructura nueva ¿Los nubes lesionados son únicamente del transporte público o también se están contando al conductor? Al conductor de la camioneta Efectivamente, el conductor de la camioneta y las personas que vengan a la unidad ¿Los nubes lesionados? Entre ellas es un menor de edad que va en código amarillo Los restantes van en código verde, se fueron valorados, no van a requerir de ser trasladados a un osocomio Sin embargo, el menor será el único quien vaya a un hospital para su valoración Luego de que, pues sí, lo vimos y trae una lesión en la cabeza Una lesión que, pues bueno, lo vimos tranquilo al menor También autoridades del Instituto Cretano del Transporte Quien, pues ya están tomando datos acerca de lo ocurrido La Guardia Municipal, Bomberos, Protección Civil Se están coordinando, pues para que haya más fluidez en esta zona Como lo dijo el coordinador del municipio de Protección Civil Esta es la información, muchísimas gracias, muy buenas noches